Bueno, buenos días a todos, agradecidísimo de que estén en nuestra localidad en un tema tan importante como el que van a tratar ustedes darles la bienvenida, acá hay gente de toda la Patagonia de diferentes provincias de la República Argentina y de Capital Federal, lo cual jerarquiza la presencia de esta jornada de este congreso acá en Villa Langostura contarles un poquito una experiencia que tenemos nosotros ustedes sabrán que venimos de un volcán la experiencia de habernos el 4 de junio del año pasado haber explotado el volcán Puyegua, haber caído sobre nuestra ciudad una gran cantidad de arena de un horizonte bastante gris y oscuro de no tener salida el pueblo se abroquiló, trabajó muchísimo para lograr restablecer lo que hoy estamos mostrándoles nuevamente a ustedes como nuestra localidad y hago referencia a esto porque hubieron muchísimos organismos que nos tendieron una mano para poder llevar adelante la tarea y uno de ellos fue Lotería La Neuquina desde ya agradeciéndole infinitamente al contador Mónaco porque siempre estuvieron con nosotros y con esto es mostrar el lado bueno que tiene todo este sistema de los juegos y loterías cuando tienen una función social y nos permiten salir adelante como salió Villa Langostura y todos los aportes que se hicieron desde acá como dice él a veces a pesar de no tener nosotros salas de juego en Villa Langostura así que agradecer infinitamente que hayan elegido este lugar para llevarlo adelante esto también son aportes que se hacen no solo desde lo económico sino del conocimiento el descubrir un lugar para muchos el redescubrir para otros que ya conocían Villa Langostura y después cada uno en su provincia en su localidad tratando de transmitir lo lindo que está Villa Langostura lo lindo que es esta perla del Parque Nacional Agua Guapi y espero que se vayan muy congraciados con la atención que puedan recibir de parte nuestra porque es un componente muy importante de las relaciones humanas así que nuevamente gracias por estar acá gracias por los esfuerzos por haber viajado muchas distancias para algunos como son en la Patagonia distancias tan largas pero esperemos que la pasen muy bien y que tenga sus frutos todo lo que podamos aprender en estas dos jornadas muchísimas gracias municipalidad de Villa Langostura